Música Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la modestia. Si me das la modestia, no me quites la fuerza. Si me das la fuerza, no me quites la compasión. Si me das la compasión, no me quites la paz. Si me das la paz, no me quites la victoria. Señor, hazme un guerrero de tu luz. Si me das la victoria, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la templanza. Si me das templanza, no me quites la humildad. Si me das la humildad, no me quites la humildad. Si me das la humildad, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la humildad. Si me das la humildad, no me quites la humildad. Amén.